Ya habíamos terminado y Hugo Acuña me dice, ya me la vi, ya terminó el tiempo, le digo, tenemos 15 minutos, como estaba todo dispuesto, dice, tengo un muchacho que nos acompaña siempre a las grabaciones y nos cabe el equipo, él tiene ganas de grabar algo, me recuerdo, no hay problema, utiliza él, a él ponga, entonces, cantó algo. Así fue que nació algo. ¿Con qué canción fue? Angelitos Negros. Angelitos Negros, antes de que se le grabara Recuerdos de la Noche. Antes de eso, ese fue el primer número, entonces yo le escuché, yo admiro mucho a Adamo, no sé si tú le acuerdas. Claro, el italiano. Claro, el bueno, sí, sí. Buenísimo, entonces esa grabación me recordó a Adamo, dije, ya hicimos una toma, otra vez, ya arreglamos las cosas y con más dedicación, le damos el número y pegó. Gracias.